Hola, hola, mi querido y adorado mensajerito de luz. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y esto es mensaje de tu ser interno. Vamos, pues, vamos a ver aquí. Escoge qué cartica te gustaría escoger. De este lado, de este lado o de este lado. Vamos a ver aquí cómo nos resuena esto. ¿Cómo siento? Vamos, está aquí, está aquí. Mira, pues, bendecido. Todo lo que puedas estar haciendo en este momento será observado, visto por el universo, por el mundo, por tu ser interno, por tu ser cuántico, y será bendecido. Lo que te quieren decir con esto es el número 22. Dos y dos son cuatro. Lo que te quieren decir con esto es que todo en orden, haz las cosas ordenadamente, haz las cosas pensando en que primero Dios, mediante Dios, Dios y la Virgen primero que nada, tu ser interno que sea el que te guíe para que todo esté bendecido. Todas las cosas que tú tengas que hacer tendrán que ser primeramente Dios para que estas cosas vayan saliendo acorde a como tienen que salir. Ahí sí que te lo digo, ¿ok? Así que vamos poniendo, pues, esa cartita por allí y vamos a ver, mi querido mensajerito, qué otras cosas te tiene que estar diciendo nuestro querido y adorado Tarot Rider. Déjame mezclar un poquito más, aunque ya yo las había mezclado, pero quiero mezclar un poquito más, ¿sí? Vamos. Ok, yo creo que ya así será suficiente. Vamos, pues, en este puño está la verdad de la verdad. Ay, 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 ay. Mira esto. Esta persona, esta persona está pidiendo que por favor le perdones. Y te dice, pero ¿por qué no me perdonas si tú me decías que me amabas con locura? Está pidiéndole a la familia, está queriendo que alguien interceda por esa persona para que tú le des ese perdón. pero está pagando con creces sus malas acciones ahora no le está yendo bien y tú no quisieras como volver, aquí lo estoy viendo mi querido, no estoy inventando, aquí lo estoy viendo, como decir ahora a todo cochino gordo o a todo cerdo gordo le llega su sábado entonces ahora le toca a esa persona, esa persona quiere interceder, quiere entrar otra vez en la familia, quiere estar otra vez allí pero ya como que nanay yo estoy viendo esto aquí como es alguien como que entra, sale a la casa, a tu familia, a pesar de que ustedes han terminado o no se están hablando o no se, no están juntos, esta persona igual entra llama por teléfono y alguien le abre la puerta y es amigo de la familia y tal y que se yo, pero quiere interceder para o que alguien de la familia interceda para que tú le dejes ese perdón y él te pregunta o ella, pero por qué no puedes perdonarme mi querido mensajerito si tú me decías amarme con locura por qué no me perdonas yo necesito que me disculpes que me perdones que me dejes una nueva oportunidad pero es que se portó mal y no se recuerda está pagando con creces sus malas acciones y lo que pasa que no le está yendo muy bien entonces necesita volver porque sabía que contigo estaba muy bien ahí te lo dejo pues al buen entendedor pocas palabras esto lo que les está a ustedes quizás uniendo o desuniendo en todo caso es el hecho de que aquí hay una decisión importante que se ha tomado que después de bastante tiempo se ha tomado porque tú ahí le estás diciendo a esa persona que está aquí en la familia sabes que yo no tengo copas que darte ya yo no tengo nada que darte ya esto se acabó ya tú secaste esta fuente ya tú terminaste con este amor ya me hiciste la vida cuadrito ahora que más quieres ok te perdono pues pero chao pero esta persona no solamente quiere el perdón esta persona aparte del perdón quiere que le deje una oportunidad eso es lo que pasa mira pues mira esto mira esto qué pasa con esta persona que es una persona que sí tiene la intención de querer replantear la relación déjame terminar acá de sacar todo esto ya mira salen muchos muchos cuatros y dos como dándome a entender que aquí lo que hay es más que todo cuestiones cuestiones de decisiones aquí hay decisiones en juego aquí quizás quizás mensajero quizás no será para todos no está todo dicho probablemente puede ser que al final del camino haya nuevamente como un deseo o que esta persona quizás quiera ya de verdad volverse a proponer la idea de empezar la relación de querer proponerla de querer replantearla como la estoy viendo acá esa persona siente que es muy justo realmente de corazón volver a empezar con la relación no se quiere dar por vencida no se quiere dar por vencida fue una persona que de verdad no veía más allá de las narices ¿por qué? porque se la pasaba era nada más en otra onda se la pasaba con otras prioridades no veía el alcance del amor el valor que tenía el amor tuyo no lo estaba viendo sino ahora es cuando ahora es cuando lo está viendo ahora cuando ya tú no tienes amor que darle va a haber como especie de una comunicación entre ustedes porque vuelvo y digo es una persona que que es muy querida en la familia tengo que hablártelo y decírtelo clarito porque no no tiene nada que ver con que haya terminado tú y esa persona pero parece ser que esa persona no terminó con tu familia o tu familia no terminó con esa persona en el fondo hay personas en la familia tuya o en la familia de él no sé en la familia de alguien que todavía quisieran que esa relación se dieran que abogan por esa persona ¿entiendes? pero tú sabes cómo es tu rollo tú sabes cómo es tú sabes lo que tú has pasado tú sabes cómo es tu calvario con esa persona entonces veo que el tarot te dice aquí hay una decisión que se va a tomar tarde que temprano prácticamente está lista esa decisión lógicamente la tienes que tomar tú mi querido mensajero y ver si realmente vas a seguir si te conviene si te va a convencer si de verdad esa persona va a querer nuevamente o tú le vas a dar el permiso para que esa persona vuelva a entrar a tu vida si le vas a dar el perdón que está pidiendo y aparte del perdón también darle la oportunidad vamos a ver ¿por qué no me puedes perdonar? te dice esa persona ¿por qué no me puedes? esta persona siente que como tú le querías tanto tanto tú tienes todo el derecho o tienes la obligación de perdonarle pongámoslo que así sea tú le das el perdón pero es que esta persona no solamente quiere el perdón esta persona quiere también algo más quiere volver eso es lo que le está pasando no la está pasando bien donde está en el sitio donde esté esté con alguien o no esté que no lo estoy viendo por cierto esta persona no la está pasando bien ahora se ha dado cuenta de muchísimas cosas una persona bastante digamos como embolatada una persona así como como enrollada como que como que siempre veía otras cosas antes de ver de ver realmente la realidad de esta relación y eso fue lo que a la larga cansó ¿entiendes? ahora sí que te lo digo la decisión que tú tengas que tomar será una decisión bendecida pero es una decisión que será bendecida porque tú vas a pedirle a tu ser interno que realmente te dé que te dé la visión de para dónde tienes que agarrar solamente tu corazón es el que te lo dice de paso solamente es tu corazón el que tiene el derecho de hablar o no hablar en esta situación de acuerdo así que ahí te estoy dejando mi querido mensajerito con esta lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este video nos estamos viendo un besito y bye bye bye